En el episodio 637 de Hilando Fino Daily os voy a hablar del fenómeno conocido como podfade, que básicamente es cuando un podcaster o un programa de podcast viene a menos o va viniendo a menos con el paso de las fechas hasta que al final desaparece. Ojo, que no digo que vayamos a desaparecer, no voy a por ir los tiros. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 637 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 15 de enero de 2021 y bueno, este episodio salió publicado ayer, pero bueno, tuve un pequeño error a la hora de grabarlo y no estaba monitorizando y tampoco estaba grabando con el micro. Por tanto, grabé con el micro muteado, por así decirlo, y como tampoco lo estaba monitorizando para poder escuchar lo que yo iba hablando, pues total, que me pegué aquí 10-12 minutos hablando para nada. Lo borré y digo, bueno, pues ya lo grabo mañana. Bueno, os voy a hablar de lo mismo, os voy a hablar de lo mismo que quería hablar ayer, bueno, que hablé ayer mejor dicho, así que pues nada. Antes, recordar que hoy es viernes y los viernes sacamos el episodio de triatlón y otras drogas. En esta ocasión Edu ha hablado con Ricardo Marín, paratriatleta de aquí de la región de Murcia, y bueno, y nos cuenta sus peripecias dentro de este mundo del paratriatlón. Y bueno, pues si queréis escucharlo, pues ya sabéis que podéis entrar ahí a cualquier plataforma de escucha de podcast y por triatlón y otras drogas podréis escucharlo. Más cosas, más cosas. Bueno, vamos ya con el episodio porque creo que lo tengo aquí mucho más que contaros de inicio. Bueno, a ver, desde hace, a ver, esta semana, sí, esta semana, pues bueno, con todo el tema este de la pandemia, pues de nuevo las restricciones han llegado, las escuelas deportivas han parado, y estoy de nuevo con el tema del rastreo. Por tanto, mis mañanas empiezan, como ya os conté en el pasado, empiezan a ser mucho más difíciles de cuadrar, con menos tiempo, y todo esto me trastoca muchísimo. Este mes se está viendo perjudicado este podcast, porque, a ver, yo creo que antes tenía mi, no lo creo, lo pienso y lo sé, que antes tenía mi espacio, me madrugaba un poco más, y tenía mi espacio por la mañana para preparar el episodio y grabarlo todos los santos días. ¿Qué pasa? Pues que ahora con el rastreo tengo algo más de trabajo también con los deportistas. Y quizá yo mismo me he quitado algo de esa imposición que tenía todos los días de grabar, que pasé el podcast cada tres días y después ya decidí hacerlo cuando me viniera bien para evitar agobio. Bueno, esto parece, a mí me da la sensación, por lo menos, que está viniendo un poco menos, que es lo que se conoce como el podfade. El podfade sería el fenómeno, bueno, me voy a inventar la definición, no sé si será así exactamente, pero bueno, es el fenómeno que se da cuando un podcast empieza a venir a menos, un podcast, por ejemplo, que era semanal, pasa a grabarse cada 15 días, luego una vez al mes, luego de vez en cuando, hasta que al final pasan 3, 4, 5, 6 meses y el podcaster no da señales de vida. Bueno, eso es el fenómeno que se conoce como podfade dentro del mundillo. Y bueno, yo he titulado este episodio Luchando contra el podfade, un poco, no es así exactamente porque no tengo que luchar contra eso porque realmente no voy a dejar de hacerlo, evidentemente, por lo menos a muy corto plazo. Pero sí que toda esta situación que tengo ahora un poco más novedosa, pues hace que pueda grabar menos. También tengo más deportistas y, bueno, para colmo no, por suerte, tengo más deportistas que requieren más tiempo. Estoy intentando, con el tema del entrenamiento personal, pues introducir cambios, introducir modificaciones en los procesos. Hoy intento automatizar algunos procesos para gastar menos tiempo en hacer el entrenamiento y, a lo mejor, dedicar más tiempo en la comunicación, en establecer conversaciones con el deportista, que creo que es más interesante que ponerte a hacer el entrenamiento, lo que es el entrenamiento en sí, porque al final, muchas veces lo pienso, estoy construyendo los bloques en TrainingPeaks y digo, ¿para qué estoy construyendo los bloques de todas las series y tal? Si esto luego es mejor escribirlo a mano, luego más rápido, y dedicar este tiempo a comunicarme con el deportista y ver qué pasa. Bueno, la cuestión es que, bueno, al haber más deportistas, cambiar el proceso hace que la cosa sea un poco más lenta, total, que pues tenga menos tiempo disponible por ahí también. Entonces, bueno, pues todo esto le he estado dando vueltas a la cabeza de una forma o de otra para intentar, pues, seguir con el daily con las mismas condiciones más o menos que tenía anteriormente, es decir, que siga con cierta periodicidad el podcast, ¿no? Tengo alguna idea y quería comentarla aquí, que básicamente por eso lo he titulado Luchando contra el podfade, porque tengo alguna idea para luchar contra ese podfade y me gustaría, pues, si tenéis alguna idea también vosotros, pues que me la vayáis compartiendo porque me interesa mucho conocerla. En primer lugar, he pensado, me voy a comprar, de hecho posiblemente lo haga hoy, me voy a comprar algunos libros de entrenamiento. Libros en papel, ¿vale? Porque en papel yo soy siempre avante y defensor del libro electrónico. Pienso que es una forma, pues, súper interesante de llevar muchísimo conocimiento en poco espacio, de no tener que estar preocupado por el polvo que acumulan los libros y el espacio que están ocupando. Pero, claro, estamos todo el día, mejor dicho, con una pantalla delante de los ojos, con la tele, con el móvil, con tablet, con ordenador y la verdad que me apetece en ciertos momentos separarme un poco del ordenador o de un dispositivo electrónico y leer. Leer, no por el hecho de leer en papel ni nada de esto, esas historias no me afectan, sino por el hecho de proteger la vista. Entonces, pues, me gustaría comprar algún libro. Voy a empezar seguramente con el de Cejuela, el de... no sé cómo se llama ahora, el de... no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Manual de deportistas de resistencia o manual de entrenamiento o manual para entrenar deportes de resistencia, algo así. Bueno, me gustaría empezar con ese. Y entonces, por ejemplo, algún capítulo del libro, pues, leerlo, empollarlo bien, sacar notas, trabajarlo, y una vez que lo tenga bien trabajado, venir aquí y contarlo en un episodio. Puede ser un tema que aporte muchísimo, puede ser muy interesante y, además, también voy a aprender bastante haciendo ese tipo de cosas. Entonces, creo que voy a hacer algo de eso. Otro tema que... otra propuesta que he pensado, pues, hacer pequeñas entrevistas a personas, a oyentes incluso, que tengan algo que aportar. Por poner un ejemplo, el otro día, en el episodio donde hablé del tibial posterior, pues, me parece ser que cometí una pequeña errata, o a lo mejor algo que yo dije, podía llevar a confusión vuestra. Entonces, me escribí un oyente por Telegram y me mandó un audio corrigiéndome algo que yo había dicho. Entonces, lo que le comenté es que se pasaba por el podcast y hablábamos sobre el tema. Entonces, me parece una forma súper interesante de darle voz a oyentes o a gente que tenga algo que aportar. El oyente es fisioterapeuta, por tanto, pues, bueno, no voy a entrevistar a gente que, entre comillas, no esté formada, ni tenga titulación, ni ese tipo de cosas. Simplemente, o a lo mejor sí, si quieren contar una experiencia, pero si quieren contar algo, a lo mejor, un poco más denso, un poco más de información, un poco más, entre comillas, científica, aunque creo que esa palabra no está bien empleada aquí, pues, bueno, una buena forma, creo yo, de que aporten. No tienen por qué tener 10.000 seguidores en Instagram ni tener un canal de YouTube súper famoso. Eso aquí nos da igual, ¿vale? Por poner un ejemplo, el otro día también nos escribió por iVoox, en el iVoox de Trialón Yuta Drogas, un deportista que era en trigatleta y que creo recordar que era camionero. Yo le contesté diciéndole, porque, bueno, escribió algo en plan que dice, me gustaría contaros cómo hago yo para entrenar siendo camionero. Y la verdad que le dije que me escribía por privado para poder entrevistarlo. Pues podría ser un tipo de persona interesante para saber cómo puede ser, cómo puede hacer para entrenar un camionero que a lo mejor duerme durante una semana fuera de casa en un camión. Pues, oye, creo que es un tema hiperinteresante. A mí me interesa, por lo menos, muchísimo. Entonces, bueno, pues ese tipo de entrevista y de cosillas, pues puede ser interesante ir trayéndolas aquí. Por otro lado, combinar estos episodios anteriores con episodios como los que yo siempre hago y luego aparte con episodios sin guión. Episodios donde, pues bueno, pues yo lea una idea o se me ocurra una cosa o un concepto o cualquier historia y venga yo en la cuenta aquí en un momento. Es decir, ponga el móvil, le ponga con él a grabar e incluso, pues como siempre, pues por la calle y tal ir sacando episodios muy cortos. Es porque no dan para más, porque voy a estar hablando sin guión y tampoco da la teta para más. Claro, esos episodios, pues quizás, pues no tienen que tener sus notas del programa en la página web como hasta ahora estoy haciendo, porque al final el problema de esto es grabar y entonces luego vete al ordenador copia la escaleta en una nueva página para sacar la página con las notas pega el reproductor de Spreaker también ahí para que la gente que entra a la web lo pueda escuchar directamente pues parece que es una tontería pero al final esos son 10-15 minutos que ya no son los 10-15 minutos en sí el hecho de tener que ir al ordenador acordarte luego de hacerlo meterte al ordenador copiarlo, pegarlo publicarlo y luego ya si os digo lo de publicar en redes sociales pues a mí es algo que me es imposible pero no porque no tenga tiempo es porque lo dejo, lo dejo y cuando he hecho mano digo bueno, estoy una semana sin publicar en redes sociales nada absolutamente de los episodios bueno, supongo que al final tendré que asumir que yo soy así y que no y que para el tema de las redes sociales soy muy descuidado y quizá debería de cuidarlo más y de mimarlo más no sé, es que hasta ya hablando un poco fuera ya de todo lo que yo quería comentaros estoy, es hasta sopesado tener la ayuda de alguien para que me publiquen las redes sociales no para que conteste mensajes sino para que bueno, tampoco te voy a contestar muchos mensajes no es que reciba yo una avalancha de mensajes en redes sociales que tampoco eso pero sí, por ejemplo publicar los episodios del Daily publicar las clases de la plataforma que fijaros estoy terminando el episodio y no he dicho nada de la plataforma y es que el miércoles sacamos las dos últimas clases del curso de natación para triatleta en Aguas Abiertas de Enrique Planelles las 5 y las 6 así que echarle un vistazo a ellos si está interesado en ese tipo de contenido bueno, pues una persona que me ayude en ese tipo de cosas en la publicación en la creación de contenido para redes sociales a lo mejor podría ser interesante no lo sé el oso pesado pero claro, sería ya pagarle a alguien y no sé no sé si no sé si me compensará no sé si me compensará en cuanto a a rendimiento a retorno económico bueno ideas que voy teniendo ideas que quiero compartir con vosotros y que quiero ir seguir con la línea que tenía el podcast antes y no quiero que el podcast se apodere de mí cosa que no va a suceder lo tengo lo tengo claro y si y si sucede pues será seguramente mucho más adelante y no y no ahora así que bueno esto es todo lo que quería comentaros en este episodio muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos pronto adiós y